Seguimos trabajando para posicionar a Colombia como un país líder de las industrias culturales y creativas en América Latina. Es así como quiero invitarlos a que disfruten de esta cuarta edición del Foro de las Artes, la Cultura, la Creatividad y la Tecnología GIFAT, que viviremos del 21 al 23 de julio de manera presencial en la ciudad de Medellín, pero podrán conectarse de manera virtual desde cualquier parte de nuestro país y el mundo. Tendremos una agenda de intercambio y aprendizaje en emprendimiento cultural, industrias culturales y creativas, innovación, tecnología, con la participación de grandes invitados que aportarán conocimientos, como el guionista de la Casa de Papel Javier Gómez, la prominente figura de la robótica, el argentino Mateo Salvato. Quiero invitarlos a que disfruten de una agenda diversa que los llenará de herramientas para fortalecer el talento creativo de sus emprendimientos y para que sigamos moviendo la cultura de nuestro país.